¡Hola! Es básicamente una ruleta online que sirve para decidir cosas de manera aleatoria. Utilicé esta página para decidir todas las características del personaje, así que sí, son un montón. Así que les mostraré los resultados de la ruleta. Mientras diseño el personaje, les contaré un poco de chisme sobre su nacimiento porque aquí hay salsita, aquí hay chismecito. Lo primero es saber si era un hombre o una mujer, obviamente salió mujer. Después tocó ver su contextura corporal, que es delgada. Su tipo de cuerpo es el más aburrido de todos, reloj de arena. En cuanto a la pechonalidad, salió de un tamaño promedio. Esta chiquilla no hace deporte, no es niña fit. Aquí empezamos a meternos de lleno con las características físicas porque yo necesitaba saber hasta de qué tamaño eran sus uñas. Su cara es afilada, sus ojos eran almendrados, su nariz es redonda, su labio inferior es prominente. Sus ojos son de un color fantasía y con heterocromía entre el color blanco y aqua. Su piel es morena. Su cabello es rizado de un color fantasía verde. Es una mujer alta que mide 1.75 centímetros. Su estilo de vestimenta es inspirado en los años 60. Yo sé que ahí sale años 20, pero es que me equivoqué de año. Ahora sí, ¿quién es esta nena y por qué la estoy creando? Agárrense porque aquí viene el chismecito. Puede que muchos no lo sepan, pero mi sueño más grande es convertirme en escritor. Y actualmente estoy trabajando en mi primera novela. Les dejo el link a un video donde podrán conocer más sobre esta historia. El caso. Los personajes que normalmente ven en el canal son pertenecientes a otra historia llamada Crónicas del Último Hada. Este sería un proyecto en conjunto entre Taro y yo. Es decir, ella era mi coautora. Pero hace unos meses Taro decidió abandonar el proyecto por diferencias creativas insalvables. Dejando así mi historia hecha pedazos. Originalmente cada una tenía una historia independiente que fueron unidas por el poder de la amistad. Mi historia original sufrió severas modificaciones para dar lugar al universo de Taro. Gracias a ella ahora tengo vampiros y hadas en la misma historia. Gran parte de mi arco argumental fue modificado para dar cabida a sus personajes. Ya que Alice y Kurai serían parte del grupo protagónico. Tanto así que no solo era el interés amoroso de Fran, sino la hija de Calcifer. Estos dos son los protagonistas de la historia. Entonces ella estaba inmiscuida en absolutamente todos los eventos importantes. Además de ser protagonista de algunos plots de la historia. Así que imagínense como quedé cuando de pronto este personaje desapareció. Ahora, debo aclarar que actualmente Taro y yo nos llevamos bien. Si quieren saber su versión de la historia, pues pregúntenle a ella. Yo les digo lo que yo siento. Y lo que yo siento es que la partida de sus personajes destrozó mi historia, le dejó lleno de agujeros y dejó a mi prota sin novia y a mi otro protagonista sin hija. Pero también dejó un sinfín de posibilidades y una de esas es este personaje. Honestamente, una de las cosas que más me dolieron fue que Calcifer se quedara sin su hija. Necesitaba darle otra bendición porque no quería deshacerme de esta parte de la historia. Pero no podía solo poner otro mono en el lugar exacto de Alice. El hecho de dejar las mismas interacciones pero con una cara diferente no me gusta. Como que limita mi creatividad, pero tampoco sabía bien cómo crear al personaje. Estuve rearmando la historia sin tener mucha idea de cómo iba a ser, solo sabía que en definitiva iba a existir. De hecho, cuando pensaba en él, pensaba en ella como si fuera una masa amorfa sin género y yo le llamaba el hije de Calcifer porque ni siquiera sabía si iba a ser hombre o mujer. Entonces de pronto se me ocurría una idea y era de que... Ah, sí, entonces el hije de Calcifer. Conforme más me imaginaba la historia, fue surgiendo una vaga idea de su personalidad y su rol dentro de la trama. Pero no podía organizar bien mis ideas si no contaba con una imagen física de cómo lucía el personaje. Yo no me puedo imaginar una historia si no tengo una imagen clara de cómo lucen mis personajes. Todo esto que les acabo de contar nos lleva a esta linda señorita. Voy a intentar hacer un pequeño conoce a... Pero va a carecer de bastante información porque la niña tiene como dos días de creada al momento de grabar este audio. Entonces hay muchas cosas sobre ella que todavía no sé y que todavía no tengo definidas. Así que les voy a contar lo poco que tenemos por ahora. Su nombre es Elena, tiene 22 años. Al inicio de la historia está en el tedioso proceso de escribir su tesis para titularse como psicóloga. Ella es la hija de Calcifer y Osvaldo. Este par de amigos han dado su mejor esfuerzo para que la niña tenga una vida feliz y plena. Elena es la primera hija de Osvaldo. Así que es su adoración, es su princesita y vamos, es que esta niña es hija de papi por partida doble. Elena es una mestiza entre ángel y humano. Tiene el excelente poder de crear agua muy útil, si me lo preguntan. Aunque su apariencia pues sí está un poco rarita porque para mí tiene vibras como que es toda una señorita, toda una dama. Pues le gustan los videojuegos y medio otaku. O sea, es que sí está muy random porque en la vaga idea que yo tenía de este personaje dije ok, le van a gustar los videojuegos y va a ser medio otaku. Luego acá la ruleta me sale que se viste como una señora de los años 60. Bueno no, como una joven de los años 60. Como no sabía bien qué personalidad darle, le pregunté a mi amiga la experta en el MBTI cuál quedaba bien y ella dijo que perteneciera a los azulitos o a los verdes. Y escogí para ella la ESFJ. Estas son personas extrovertidas, sociales, solidarias, amigables, cálidas, que buscan complacer a los demás, prácticos, organizados y responsables. Se dice que son buenos comunicadores. Les gusta pasar tiempo con sus amigos, con quienes son leales y confiables. Relaciones. Esta señorita es la mejor amiga de Luis Ángel. Este de acá es Luis Ángel. Como pequeño resumen y contexto, este vato es boxeador. Que igual estas fueron cosas que no pensé porque se supone que Luis tiene 27 igual que Fran, pero la morra tiene 22. Y dije oh rayos. Y después dije ah claro, hubo una época en la que Luis dejó de ir a la escuela, entonces tiene sentido que cuando retomara fuera una clase pues tipo si dejó de ir en cuarto y él tendría que ir en sexto, que empezara en cuarto. Tengo muchas cosas cronológicas que arreglar todavía, ¿ok? Cuestión, como el morro es medio vencillo porque aparte de disléxico, es morrito TDA, pues la niña lo empezaba como a ayudar. A ver, Sape, te explico como dividir. Y de ahí surgió la maravillosa amistad entre estos dos que honestamente nada que ver. Tengo muchos problemas porque siento que Elena nada que ver con nadie, o sea, tal vez con sus padres, pues sí. Pero con los demás no, siento que va a estar muy random. En cuanto a la apariencia del dibujo, también hubo varios cambios. En un principio le estaba haciendo la cara un poco diferente, pero no me gustó como estaba quedando. Se veía, o sea, estaba quedando bonita pero se veía como muy común, no lo sé. Así que hice algunos ligeros cambios como la forma de los ojos y la nariz para que se viera más especial. Yo sé que el cabello había salido que fuera verde, pero mientras la dibujaba dije, oh, tiene que ser morado. Básicamente porque su papá lo tiene morado y se tiene que parecer a él. Pero después recordé que la gracia es que ninguno de los hijos de su papá se parecen a él. Entonces dije, ok, vamos a cambiárselo. Y no me acordaba qué color se lo había ganado y se lo puse azul porque me gusta el azul. Y originalmente también quería hacer varias poses, pero la verdad me dio flojera. No les voy a negar, me dio flojera. Igual el coloreado a la mitad dije, ay, será lo que Dios quiera. Vamos a ponerle sombras, aunque ya sé que no van ahí. Sí, ponle sobre el espacio. Me gustaron mucho las alitas, aunque tengo dudas sobre la anatomía de esas plumas. Y ya, la verdad, no tengo mucho que comentar. La verdad, lo que me sigue causando más conflicto con esta morra, ese que se vista como los años 60, pero que luego vaya a jugar videojuegos con Luis. Y seguramente es mejor que Luis, entonces como que su afición, su cara, su personalidad y su profesión, que es psicología, como que nada que ver. No tengo problemas, ayuda a Dios. Pero después una publicación de Facebook me abrió los ojos, que era una publicación con puros outfits de esta mona de aquí. Dije, claro, estos outfits encajan súper bien con esta morra. ¿Por qué? Porque mi huevo derecho dijo que sí, básicamente. Me parece que esta mujer es un ícono de la moda. Le quería cambiar el outfit por alguno de esta mona, pero la neta me dio hueva. Entonces, este va a ser el video por hoy. Les dejo aquí el resultado final. Mírenla, quedó bonita. Ah, y me olvidaba comentar de sus ojos. Yo sé que había salido verde y aqua, no, aqua y blanco. Pero es que honestamente el blanco no se notaba y parecían como brillos de los ojos. Y pues Taro me hizo bullying y no soporté el bullying, así que se los cambié. Le cambié las partecitas a verde. Y pues así. Siento que de todos modos no se nota mucho. Pero bueno, ya que esta es la mona, esta es la nueva niña. Es bonita. Díganle hola. ¡Sin nada más que decir! ¡Iñá! ¡Sin nada más que decir! 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 ¡Sin nada más que decir!